Llegó mucho gusto a tu vida siendo como una de las principales figuras, si se puede decir, del noticiero deportivo y después ir a un lado como más lúdico, a pesar que tú igual eres lúdico dentro del noticiero pero era una perspectiva totalmente distinta Era muy distinta y aparte que yo no veía matinales, nunca estuvo en mi costumbre, en mi habitualidad decir, ay me voy a levantar a ver el buenos días a todos, voy a ver, no sé, a la perrita cosita no, jamás en mi vida, era como súper crítico de la figura de los matinales y cómo se construían entonces ocurre que el año 2015 ya el matinal le estaba yendo súper bien porque el matinal tuvo como una explosión en el 2014 con Jorge Bandera de productor ejecutivo después Jorge Bandera se sacaba de la área deportiva y llega Pablete y Pablete, a quien yo ya conocía de Chilevisión muchos años atrás me dice, oye, pero ¿por qué no hacemos un segmento dedicado a la Coma América? ya que se viene a la Coma América en el 2015, exactamente, y lo vamos haciendo de mucho gusto viniste tú entre 11 y 12 y listo, bueno y parece que no solamente lo hice bien sino que terminé quedándome, me quedé 5 años, después entré al panel y fue un periodo muy lindo porque primero creo que me enamoré de esos formatos, me gustan mucho hoy día los matinales creo que a uno le permiten expresarse, creo que a la gente le regala momentos también que son muy importantes de entretención y momentos también para distraerse y yo me recuerdo de que en un minuto nosotros no era tan bien que en realidad podíamos hacer cualquier cosa y marcábamos o sea, podíamos estar bailando una hora y estábamos 3, 4, 5 puntos arriba de la competencia sin haber dicho nada, o sea, podemos partir bailando a la 8 y parar a las 9 y estar liderando arriba sin haber abierto la boca entonces eso te habla un poco de que el programa llegó a tal nivel de consolidación que al final éramos como la Coca-Cola, vendíamos felicidad, nos vendíamos bebida ¿entendís? es que nos vendíamos un material, vendíamos una onda, una alegría que se fue replicando porque primero la gran dupla de este mañana era la Katy con Lucho después se fue la Katy, llegó la Carla, llegó la Diana y evidentemente que las cosas cambiaron posterior al 18 de octubre pero yo miro con mucha alegría ahora, por ejemplo, el viernes pasado estaba mirando Matiñales y veo el líder, que es el de televisión con Julio César y con la Monse y estaban jugando a revisar fotos antiguas de ellas de cuando estaban en el colegio y dijo, esto es lo mismo que hacíamos en el mundo entonces estamos volviendo un poco a la raíz después de todo este periodo en que los Matiñales se volvieron como una extensión de los departamentos de prensa da la impresión de que ahora nuevamente hay espacio para lo lúdico lo que está haciendo por ejemplo el repe con la PRI también es muy bueno en el 13 porque ellos tienen mucha onda yo creo que la onda es la que va construyendo los liderazgos en los Matiñales y hay hartos parejas consolidadas dentro de la televisión actualmente al menos en los Matiñales claro, claro, quizás TVN es la excepción porque como está un poquito abandonado ahí nos le han puesto mucho cariño al Buenos Días a todos pero uno lo ve con la Monse y Julio César que están súper consolidados la PRI con el repe que son muy cómplices amigos de toda la vida Neme con en este caso con la Karen que son también muy afables la Karen es una persona muy cercana creo que le ha aportado mucho al programa pero yo creo que se va a soltar más yo creo que el próximo año ya poco a poco lo informativo y este carácter más duro va a ir disminuyendo y va a volver a hacer los Matiñales de antes la televisión es cíclica y eso bueno, es un ejemplo de lo que estamos viviendo ahora todos están soltando la amarra claro